La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 4.550 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 2.760 son personas sintomáticas y 1.597 asintomáticos. Hay que destacar que el grupo de asintomáticos, que representa un 35% de los casos, es alcanzado por búsqueda activa de casos, lo que significa un gran esfuerzo que estamos realizando para detectar en forma precoz a estas personas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza la cifra de 694.647, de los cuales 26.633 son casos activos. Los casos recuperados a la fecha suman 649.802. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información en Salud de ICE, debemos lamentar el fallecimiento de 68 personas. Con ello, la cifra de fallecidos a la fecha por producto de esta pandemia asciende a 17.854 en nuestro país. 1.266 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. De ellas, 1.062 están con apoyo de ventilación mecánica. En esta ocasión, quiero mostrarles una gráfica de cuál ha sido el comportamiento de la utilización de camas de cuidados intensivos en lo que va de esta pandemia y podemos apreciar que la región metropolitana, tal como señalaba el Ministro hace un rato, la ocupación todavía por producto del COVID-19 no es una cosa relevante. En cambio, en regiones, la siguiente gráfica, el incremento de casos es bastante significativo. En relación a la Red Integrada de Salud, podemos informar que existe en total, hoy día, 183 camas críticas disponibles para todos aquellos pacientes que lo requieran. El DEIS informa que hasta ayer viernes a las 22 horas, nuestro plan de vacunación contra COVID-19 registraba 55.271 personas vacunadas. Actualmente, 8.364 han recibido ya sus respectivas primera y segunda dosis. En cuanto a la Red de Laboratorios, ayer se informaron los resultados de 58.428 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 7.586.356 exámenes a nivel país. La positividad para las últimas 24 horas, y tal como lo señalara el Ministro, es de 7.79% en el país y solo 4% en la región metropolitana. Con respecto a las residencias sanitarias, hemos aumentado nuestra capacidad y en la actualidad disponemos de 153 recintos de hospedaje, con una capacidad de alojar a 10.939 personas, de las cuales a la fecha 6.816 están ocupadas a nivel país. Como es habitual, le damos la información, en caso de cualquier consulta, ustedes pueden llamar al fono 800-726-666 o visitar la página del Ministerio www.minsal.cl. Gracias.